Está con nosotros hasta ahora el doctor Fernando San Clemente Alzate, embajador de Colombia en Uruguay. Doctor San Clemente, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, un cordial saludo para usted y todos sus compañeros de la mesa de trabajo. ¿De dónde viene esta noticia? ¿Qué fue lo que pasó? Pues Luis Carlos, completamente sorprendido. Ayer en las horas de la mañana se comunica a mi hermano Gilberto San Clemente sobre las 7 y media, 8 de la mañana y me informa que en la finca están haciendo un llanamiento presuntamente autoridades de estupefacientes. Ese operativo se realizó a lo largo de todo el día, donde se inspeccionaron las casas de recreo de la familia San Clemente, la familia Espíbar, nuestras bodegas, pesebreras, oficinas, etc. Y en la parte alta, en el bosque, encontraron, aparentemente el laboratorio que están mencionando, encontraron estupefacientes. Se adelantó por parte de las autoridades una explosión. Esa explosión generó un incendio sobre el bosque y sobre la medianoche, gracias al concurso de las autoridades de bomberos de UAS, que el ejército, etc., se logró controlar ese episodio. Pero Luis Carlos y a todos los oyentes de la mesa de trabajo, pues lo que queremos, obviamente, ni más faltaba, nosotros somos los propietarios de ese predio. Ese predio estaba en cabeza de la familia San Clemente en los últimos 44 años. Se ha dedicado en estos años a la crianza de caballos de carrera, lechería, ganado angus. Y en el año 87, un año antes de que muriera mi padre, Fernando San Clemente Molina, se creó una sociedad con la familia Espíbar, los dueños de los hoteles Dan, y ese predio quedó 50% en cabeza de las sociedades de familia de la familia San Clemente y el otro 50% en cabeza de la familia Espíbar. Yo he venido atendiendo actividades ganaderas prácticamente desde la cuna y ahí tengo un ganado, un ganado angus, y hemos arrendado desde el año 2017 a la fecha del orden de unas 30, 40 afanegadas para el cultivo de papa y cebolla, que con esos réditos de esa explotación, pues atienden en gran medida los gastos de la finca. Sí, embajador. Nosotros es completamente sorpresivo esta situación. Desconozco mayor...